Hola, ha llegado correo, así que si les interesa saber lo que me llegó, los invito a seguir mirando Ah, qué linda, esta es una placa que compré en Aliexpress La JR-106, porque me gustaron unas que compré, dos que compré de esta marca Son buenas y tienen unos diseños súper lindos y únicos, me encantan Esto es The Boom Free Ah, creo que esto es un regalo, o sea, que me dieron 15 dólares de regalo Que eligiera lo que quisiera en The Boom Free por... Por publicar algo en Instagram de ventas de ellos Esta placa me encanta Está súper linda, la veía y me encantaba, yo quería tenerla, pero este regalo tiene para rato O sea, yo pensé que ya la había perdido Pensé que se había perdido Esta es la French X35 Es bien linda Yo no soy de hacerme mucho French, pero... A otras personas sí les hago y se me hace más fácil la estampada que a mano alzada Esta es la otra, que también me gustó mucho, bueno, todas estas las elegí porque me gustan Me encanta eso, del efecto de los cierres Como aberturas, cadenitas, está súper linda Esta es una de Nicole Diary Que tiene un espacio negativo ahí No alcanza para mis uñas Es un poco chiquito, es como para uñas cortas 0,91 Todo así como de arabescos y figuritas súper usables Muy linda Yo la quería por este espacio negativo para ver si funcionaba para degradado Pero tendría que ser cuando tenga las uñas bien cortas Esta es la que tenía de antes Y esta es la otra ¡Ah! Lo logré Nicole Diary L09 Y es súper mega linda Tiene imágenes como de hojitas Abstractas Un poco como geométricas Está súper en tendencia Aquí que parece mármol Eso también es como mármol o piedra Está en capa Siempre incluyen alguna que sirve para capas Esa que linda esas mariposas Son como hojas, no lo sé Hojas unas encima de otras Así, hojas tropicales Y hay Geométrico Más geométrico, marmoleado Es como súper variada Me gusta eso Una piña, hojitas, labios Tiene como varias cosas Eso no sé qué es Hojitas pequeñas Súper lindas Y un foil Nunca uso el foil Solo que me falta un dólar o algo así Y lo pedí Es un foil holográfico con corazoncitos Está bien lindo A ver si lo uso Nunca uso el foil Me llego esta cajita de Madame Blanc Vamos a abrirla Voy a sacar el papelito que trae Porque están mis datos Ahí viene solo un esmalte Y Ah, qué lindo Esto es de octubre De Octubre rosa De Como prevención del cáncer De mamas Y este se llama Love Potion Hace muy poco me llegó La colección anterior Que es esta Es la misma colección Solamente que me llegó Aparte este Que es el rojo Que se supone Que es como Que viene con el Con el glitter Se llama igual Qué lindo Bueno, pero En un siguiente video Les mostraré Cómo funciona este Mi botón de oro Ahí sí Otro paquete Esto es Un paquete Perdido De Home Pre De una colaboración Son los geles De estampación Este es un gel De color Le voy a sacar Esas cosas Y vuelvo Para no Aburrirlas Y tampoco Hacer tanta bulla Bien, aquí Lo saqué De su cajita Qué lindo color Bueno, esto Yo los elegí De la línea Fluorescente Está un poquitín Atrasado Pero es que Estamos pasando Por momentos difíciles En mi país Entonces Todo está más lento El correo Y en general Todo De hecho yo pensé Que no me van a llegar Más paquetes Con lo que está sucediendo Y Sí me han llegado Y quiero seguirles Mostrando Porque Oh Este es como Moradito Por fuera Pero En general O sea En realidad es Medio Fuccioso Está bien lindo Me gusta Pero lo de afuera No es igual No puedo Tampoco Ahí sí Es un Naranjita Bastante Chillón Bueno es que son Fluorescentes No son De los que se ven En la oscuridad Porque Decían que era Como que se veía En la oscuridad Pero no Uff Este Bien Bien naranja Bien chillón Está lindo Pero un poco fuerte Y este Y este No sé Qué colores Ahora vamos a ver Él dice Green Bird Un pájaro verde Esto es Naranjo Y el nombre Se llama Green Yo no soy mucho inglés Pero según yo Green es Verde Y verde Es pájaro Bueno En fin Es como Chistoso Esto es naranjo Llegó cargado al naranjo Esto Bueno En futuros videos Los iré probando Voy a abrir El otro paquete No hay más Y subiré Esto nomás Porque no No sé Para cuándo Me llegarán cosas A ver Estas son cositas De bonfo No queda nada más Son Herramientas Oh Yo también he roto aquí Un repujador de cutículas Para cuándo pueda Abrir De estas que son así Multicolores Camaleón No sé Cómo le llaman Está Súper buena Esta parte está filosa Bien Me parece Porque tengo Mis repujadores Pero son No tienen En filo Entonces Cuando se necesita Limpiar el área De cutícula No sirven Me compré Varios Modelos En precio Bien económico Este también Tiene la parte Para repujar Y tiene Esto Filocito No sé Por qué Tiene esta forma Ustedes saben Que yo no sé Porque este Tiene una forma Como si fuera Para abrir Una lata No sé A diferencia De este Pero tiene Un filo Muy igual Para Limpiar el área Cutícula Filoso Pero esto No tiene filo No sé Como que no enfoca La cámara Ahí sí No sé Bueno Las personas Que saben El que sabe Sabe Yo no sé Y este Aquí tengo Un perrito Se supone Que es como Para la curva C La pinza Para la curva C Ay apretar Todo Bueno ahí va También es Así como Camaleón Multicolor Ay este Es un corta Cutículas También es Camaleón Y Tiene una Tapita de goma Aquí Que no la puedo abrir Ay ya sale Ya sale Ahí está No tengo Nada que cortarme Así como No La parte Que tengo Que desinfectarlo No lo quiero Probar así Nomás Pero se ve Buena Tiene buen filo Y esto es Todo Lo que me ha llegado Por ahora No sé Si me lleguen Más cosas Como les digo Aquí en el país Está un poquito Complicada la cosa En cuanto a los Trabajos Están un poco Detenidos Y Por eso Pensé Que no me iban A llegar Más cosas Por Porque no sabía Si iban a trabajar Los de correo Nada Ha sido Como Lo normal Todo se ha Detenido Un poco Y eso es todo Por este video Estas son las cositas Que me llegaron Espero que les guste Obviamente En siguientes videos Se los voy a ir mostrando Comentenme Que quieren que les muestre Primero Y Les voy a dejar Los links Del Descuento Que tengo De Madame Glam Y de Bon Pretty Por si les interesa Por si les sirve Madame Glam Es un 30% Bon Pretty Es 10% 10% Y nos vemos En el siguiente Adiós Pon Sin